soy el abogado agrario ramón herrachela les dejo el whatsapp 66 91 13 70 43 repito 66 91 13 70 43 en caso de que tengan alguna pregunta alguna duda respecto al tema de hoy o si se quiere integrar a ese grupo donde estamos compartiendo permanentemente información predominantemente agraria y de manera gratuita el tema de hoy aplica para ejidos y comunidades por equidad de género desde luego que cuando me refiero a ejidatario abogado también incluyo a la mujer ambos géneros pues sólo que por la rapidez los tiempos singularizó y ganó de hecho técnicamente estuvo cerrada la votación fue mínimo el margen el reglamento interno del registro agrario nacional o el tema que vamos a tratar hoy es importante que sepamos que el registro agrario nacional tiene también a nivel delegacional sus propios lineamientos y a nivel federal se rige principalmente por su reglamento interno y que coloquialmente se le conoce al registro agrario nacional como ram por sus siglas incluso también se le llama ram con m al final y algunos les llaman reforma agraria coloquialmente son los nombres pero se refieren por lo general al registro agrario nacional es una dependencia registradora sectorizada en la sedato es el equivalente al registro civil de los ejidatarios ahí están empadronados todos los ejidatarios todos los comuneros de cada uno de los ejidos de cada una de las comunidades a nivel nacional o es también comparable como el registro público de la propiedad pero en su equivalente a las tierras ejidales o comunales porque en los archivos del ram están los planos de todos los núcleos agrarios del país funciona a nivel nacional con su oficina central en la ciudad de méxico y tiene en cada capital de cada estado del país una oficina o delegación y en ocasiones sus funcionarios sobre todo antes de la pandemia hacían giras locales o regionales para brindar algunos servicios en ciertos puntos pues bien del análisis del del reglamento del ram encontramos los siguientes ahí se establecen los servicios principales entre los que se encuentran el tema de la sucesión ya sea que se tramite de manera directa en un trámite administrativo en la oficina delegacional para ir a investigar si existe una disposición testamentaria o lista sucesión y en su caso de existir pues que se lleve a cabo la apertura del sobre otras veces esa asociación puede ser a través de una orden que brinda el tribunal agrario que emite el tribunal agrario como producto de una jurisdicción voluntaria o de un juicio el ram tiene que acatarla y llevar a cabo las instrucciones que le da el tribunal esto insisto de acuerdo al reglamento del ram también el ram tiene la obligación de atender las órdenes o los requerimientos que hace el tribunal agrario principalmente por ejemplo cuando le requiere una información de que le remita copia certificada de un contrato de un acta de asamblea de un plano o de una lista de asociación el ram tiene que obedecer en pocas palabras también de acuerdo a las obligaciones estatuidas en el reglamento del ram existen las medidas precautorias que puede emitir el tribunal agrario y estas medidas precautorias si también van dirigidas al ram no queda otra más que obedecer por ejemplo que no continúe con el trámite de un contrato de enajenación que no entrega un título de propiedad etcétera el ram también tiene la obligación el deber de recibir la información que le lleva que le remite que le entrega el comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales y sobre todo pues para que el ram tenga actualizado su padrón de ejidatarios en sus archivos en sus registros internos ahí la obligación es del comisariado por cierto mantener actualizado al ram respecto a cómo se está moviendo su padrón ejidal o comunal el ram también debe de inscribir contratos pueden ser contratos de enajenación onerosa enajenación gratuita de parcelas de derechos sobre tierras de uso común si eso reúne los requisitos el ram debe darle su debido trámite y también de hecho si estudian o analizan a detalle el reglamento del ram encontrarán que se deben inscribir por ejemplo contratos que implican el derecho de vía de paso la servidumbre de paso la expropiación o convenios que pueden derivar de este tipo de contratos o cuando se convierten en conflicto y arriban a un convenio ojo ahí no todo lo que se lleva al ram se puede inscribir por ejemplo se trata de un solar irregular y el posesionario quiere que le entregue un título de propiedad el ram no puede proceder porque un solar irregular no puede disponer de un título de propiedad hasta en tanto no se regularice la cuestión de la tenencia de su solar o si el contrato no reúne los requisitos de ley por ejemplo si el adquirente de la parcela mediante un contrato de enajenación onerosa no acredita ser avecindado oposicionario o ejidatario comunero no se le puede expedir el certificado correspondiente esos son de los trámites más comunes hay varios más y como es la tramitología como es ahí el trámite administrativo pues ante el ram esto de acuerdo a su reglamento interno pues de entrada en ventanilla reciben la documentación el contrato el acta de asamblea etcétera y ahí en ventanilla hace una primera revisión para ver si van los documentos que forzosamente o de manera obligada se tienen que anexar y si hace falta algún documento es probable que en ventanilla lo rechacen y le hagan el requerimiento o le señalen a la persona qué documento les está haciendo falta y si a criterio del personal del ram que tiene ventanilla si reúden requisitos viene a una revisión más a detalle en el área que corresponde según el tipo de documentos que se hayan entregado y por ahí puede salir un acuerdo que previene que requiere al interesado a la persona que está llevando a cabo el trámite pues de que corrija de que anexe más documentos etcétera y ahí es donde se genera un folio un folio interno ese folio es muy importantísimo es un número una clave literal para el seguimiento al interior del ram si por ejemplo hubo requerimientos hubo señalamientos y esos fueron subsanados corregidos etcétera entonces si procede a que se expida el documento sea un título de propiedad o certificado parcelario etcétera y esos documentos que originalmente se entregaron en ventanilla se llevó a cabo el trámite correspondiente los originales van a quedar archivados siempre toda la vida ahí en el archivo del ram y eso es importante porque a veces me consultan a nivel nacional respecto a que si el contrato lo hicieron valer hace cinco años de que si el convenio lo entregaron hace tres años etcétera que si todavía pueden disponer de él o la lista de asociación si ahí queda guardado el original de por vida de hecho las actas de asambleas de procede o de la edad de asamblea de delimitación de signos de tierras ahí están guardadas las actas originales en resguardo pues del ram y para que se expida en cualquier momento copia certificada o copia simple el mismo ram certifica los documentos que tiene resguardado porque sus funcionarios de ciertas áreas y ciertos niveles si gozan de fe pública y esa información esos datos esos documentos desde luego que se pueden modificar esto en la medida que vayan entregándole información reciente los interesados los ejidatarios los comisariados el tribunal agrario la propiedad agraria al ram y de esa manera pues se actualiza así de acuerdo al reglamento del ram es como se lleva a cabo el trámite por cierto el trámite lo puede realizar de manera directa y personal la persona interesada o también a través de un representante legal ya sea con un poder notarial o a veces de acuerdo tipo de trámite aceptan una carta poder simple respaldada por ahí con el sello del comisariado ejidal el ram de acuerdo a su reglamento también tiene el deber o la obligación de colaborar de manera especial por ejemplo con el archivo general agrario que tiene su única oficina y únicas instalaciones en la ciudad de méxico allá se mandaron a guardar a resguardar todos los documentos a lo largo de la historia de méxico en el ámbito agrario hasta que se generaron hasta antes de 1992 ahí están guardados para consulta de los interesados incluso mucha información que no se consigue en el ram de las delegaciones estatales las que te vengo hablando es muy probable que si existen entonces están guardadas allá en el archivo general agrario en el haga de la ciudad de méxico eso es importantísimo de hecho están sectorizados o prácticamente son un complemento el archivo general agrario y las delegaciones del ram en cada estado y sobre todo en las oficinas centrales del ram allá en la ciudad de méxico las colaboraciones especiales del ram es de que se coordina con los ingenieros se coordina con la procura de agrario para llevar a cabo trabajos de regularización de la tenencia de la tierra ejidal lo fuerte fue durante el procede a partir de 1993 y hasta el año 2010 concluyó lo más fuerte de la regularización de la tendencia de la tierra darles se pesa jurídica pues a la tendencia de la tierra agidal sobre todo al interior de cada ejido y cada comunidad el trabajo del ram fue y sigue siendo muy importante incluso cuando acaba el procede programas certificación de derechos ejidales pues vinieron otros programas como fanar actualmente rajá o simplemente la asamblea de formales especiales que tienen como fin regularizar la zona urbana la zona parcelada o la zona de uso común y en ocasiones los ya en tiempos recientes los funcionarios del ram sobre todas las delegaciones estatales programan giras para la entrega masiva o colectiva de certificados o títulos en tiempos de pandemia pues tienen que guardar ciertas medidas de salud también el ram tiene un área de acuerdo a su reglamento que se encarga de realizar mediciones topográfica desde luego y de colaborar con las autoridades municipales y estatales en especial en las zonas donde el asentamiento humano ya va a ser regularizado y se va a urbanizar ahí el ram tiene que colaborar de la mano porque en cuanto se empiezan a regularizar los solares se generan los títulos de propiedad que se deben de escribir en el municipio en el catastro y pues por allá viene ahora sí con mayor compromiso las obligaciones de las autoridades municipales el ram también lleva como te decía hace rato un registro de las tierras un registro catastral catastro rural le llaman de las tierras pues que pertenecen sobre todo a ejidos y comunidades y también lleva un registro de terrenos nacionales por cierto ojo ahí de acuerdo al reglamento del ram la información que tienen su poder en sus archivos en su resguardo la gran mayoría de esa información es información pública eso significa que cualquier persona cualquier ciudadano sea o no sea integrante de un ejido de una comunidad a vecindado o simplemente tiene interés en saber información de cierto ejido de cierta comunidad puede solicitarla el reglamento interno del ram es claro en ese sentido o lo puede solicitar también con fundamento en el artículo octavo de la constitución federal ojo ahí abogadas abogados los documentos y la información que está resguardada en el ram porque ya fue calificada de de que si procede su archivo registro esos documentos son públicos y hacen prueba plena en un juicio cuidado con eso en los documentos del ram hacen prueba plena la ley agraria es muy claro en ese sentido y también el reglamento del ram ahí lo señala en sus artículos pues bien entonces ya llevas a cabo como ciudadano como abogado como ejidatario el trámite en el ram de solicitar cierta información de solicitar cierto trámite pues en promedio el mismo registro establece el procedimiento y más basado en los lineamientos que cada estado establece de los tiempos de las formas de las formalidades del procedimiento administrativo del trámite administrativo en promedio antes de la pandemia un trámite en el ram de acuerdo al tipo de trámite por ejemplo una constancia de vigencia de derecho podría estar lista en 15 días o hasta en dos meses y un trámite como el de un contrato de enajenación de parcela a título onerosa podía llevarse alrededor de tres meses cuando pero ahora con la pandemia que de hecho no todas las oficinas delegacionales del ram están operando pues está llevando más tiempo y esto lo entendemos por razones obvias la tardanza es por esos motivos pero sin duda en ocasiones esa tardanza excesiva puede resultar sospechosa cuando así sea que ya se han excedido va más de casi un año y no hay nada de respuesta ahí lo recomendable es hablar con el jefe o el encargado de la oficina delegacional es ahí donde te mencioné hace rato guarda el folio del trámite es lo primero que te van a pedir el folio de tu trámite porque ahora te voy a explicar qué pasa cuando no traes el folio del que es como el comprobante y el ram le dedica varios artículos al tema del folio ha sido importantes varios artículos en su reglamento es como cuando vas a tramitar la credencial del INE que te dan un comprobante y ahí viene un folio así pasa cuando vas a hacer un trámite en el ram y si de plano aún con la intervención del encargado del delegado del jefe no se te resuelve pues no te queda otra que presentar una queja vía telefónica correo electrónico a las oficinas centrales en la ciudad de méxico y de ahí así puede venir la instrucción de que se atienda tu solicitud tu trámite y después de la respuesta correspondiente no necesariamente favorable verdad porque también el ram puede encontrarle por ahí algunos detalles a tu trámite y la otra alternativa que utilizan algunos colegas abogados es que ante la tardanza excesiva o injustificada del ram pues presentan un amparo ante el juez de distrito que se tenga competencia en la ciudad donde está ubicada la oficina delegacional del ram y otros más utilizan al tribunal agrario que por lo general varios trámites que se deben de hacer en el ram vienen por órdenes o como consecuencia de una sentencia que dictó el tribunal agrario y ante la tardanza se puede solicitarle mente una promoción al tribunal agrario que le requiera a su vez al ram pues que lleve que concluya ese trámite que ya inició o si acaso existe algún impedimento pues que que lo el ram lo explica por escrito cuál es el impedimento para que de esa manera se pueda subsanar cuidado con los coyotes en casi todas las delegaciones del ram abundan ahí a los alrededores me refiero pues a esas personas este que a veces cobran y cobran caro y no hacen trámites si hay gestores en mis respetos para ellos yo conozco a varios de ellos eh que a eso se dedican a hacer trámites en el ram porque pues como ya les expliqué nada más hay una oficina del ram en cada estado del país pues hay estados muy grandes como chihuahua sonora imagínense baja california sur o u otros estados incluso no no necesariamente territorialmente grandes pero que si se dificulta desplazarse hasta la capital del país para hacer un trámite entonces esos gestores algunos incluso cuentan con por así decirlo el visto bueno el tribunal del ram que saben que esas personas a eso se dedican y que hacen correctamente las cosas el problema está que cuando caen en manos de los coyotes los que están afuera del ram cazando ahí algún ejidatario pues para prometerle cuestiones que a veces ni cumplen y nada más les cobran dinero tengan mucho cuidado con ello este obviamente el reglamento interno del ram no señala que existan gestores pero pues en la realidad si existen yo te recomiendo mucho seas abogado abogada ejidataria o simplemente ciudadano que tiene un solar que está interesado en comprar una parcela un uso común lean y analicen el reglamento interno del ram es muy breve de hecho y ahí van a darse cuenta de esto que te acabo de explicar más otros servicios otros deberes que tienen las oficinas del ram y que sin duda desempeñan una función sumamente importante en la vida interna y también externa de los ejidos de las comunidades y sus integrantes siempre digo la gran mayoría de los juicios agrarios o trámites de jurisdicción voluntaria en los tribunales agrarios casi la gran mayoría comienzan con un trámite en el ram o inician debido a una inconformidad en el trámite del ram y eso sí el casi todos la sentencia los asuntos que resuelve el tribunal agrario van a ir a parar al tram a ello le llamo que es esa segunda etapa que se tienen que llevar a cabo en el ram por eso la importancia pues de conocer el reglamento del ram sus alcances los derechos de los de los ciudadanos los ejidatarios los deberes las obligaciones de los funcionarios que integran el ram y la relación cercana que hay con la procuraduría agraria y la relación que existe pues también con el tribunal agrario como única autoridad de los ejidos y de las comunidades estoy checando por ahí que están dejando varios comentarios qué bueno y qué bueno que nos están ayudando a compartir sus experiencias es muy valioso que dejen sus puntos de vista sus experiencias información que pueda complementar por lo siguiente algunos colegas o ciudadanos ejidatarios se encuentran en el norte del país otros en el centro del país otras más en el sur del país y si se comparten esos puntos de vistas esas experiencias pues ya tenemos distintos enfoques sobre un mismo tema en este caso el ram y su reglamento y eso desde luego que nos enriquece porque no sabemos en nuestra próxima experiencia en el ram positiva o negativa cuál de las opiniones que emiten ustedes como público le va a servir a una persona en específico por eso siempre la insistencia el llamado o la invitación a que dejen sus opiniones su servidor pues nada más soy un abogado más me toca estar frente a la cámara pero no significa que lo que diga eso es todo jamás va a ser así de hecho yo aprendo de ustedes eso es algo de lo valioso que dejan esa clase de vídeos en la medida que preguntan dejan sus comentarios también aprendo de ellos y de eso se trata esa dinámica pues que al final entre todas y entre todos nos podemos enriquecer ayudar y solidaridad solidarizarnos más y sobre todo en esos tiempos de post pandemia que estamos bueno todavía pandemia porque nos falta todavía un trámite más para que eso ya se le pueda llamar post pandemia gracias por tu atención por tu confianza eso sigue creciendo y es gracias a ti para quien está interesado en su desarrollo profesional y abrir un canal en las redes sociales un canal extra le llamo yo pues no se vayan es el tema que sigue